En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios, fuente de verdadera autoridad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. El modo de ser de Jesús genera asombro y desconcierto. La gente se llena de perplejidad porque no le escupe en su cabeza una mezcla tan atípica. Conocen su origen, sencillo, es un Nazareno más, es una persona del pueblo, es el hijo de un carpintero, de la Señora María, y sin embargo, tiene una autoridad asombrosa. ¿De dónde le viene esa autoridad? Es la pregunta que resuena, no sólo entre sus detractores, hoy los escribas, sino hasta la gente del pueblo sencilla queda desconcertada. Es el don de Dios que actúa en Jesucristo. Es el hijo de María, de José el carpintero, pero es ante todo el hijo de Dios. Esa autoridad, que es un verdadero servicio, es la que también el Señor nos pide que despleguemos. No el autoritarismo, no la vanagloria, sino administradores del don de Dios que ha sido confiado para que lo que gratis recibimos, gratis también se lo compartamos a los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.